Mi Contabilidad para Personas Físicas Con base en las facturas que emites a tus clientes y que recibes de tus proveedores, el SAT pone a tu disposición Mi Contabilidad para Personas Físicas, un nuevo aplicativo para ayudarte a cumplir con tus obligaciones fiscales fácil y rápido. Utilizarla es muy sencillo. En el apartado Detalle de Gastos, la aplicación despliega las facturas que te fueron emitidas. En el apartado Deducción, se despliega el siguiente combo. Selecciona la opción de acuerdo a si la factura es deducible total, parcial o no deducible. El concepto No Considerar se utilizará para clasificar las facturas precargadas que corresponden a gastos no afectos a tu actividad. En la columna Tipo de Gasto, se despliega el siguiente combo. Selecciona la opción correspondiente, de acuerdo al tipo de deducción que corresponde a la factura electrónica. Las facturas clasificadas como deducciones personales no se considerarán para el cálculo del impuesto mensual. Para la deducción de tus inversiones, se muestran dos opciones. Depreciación normal y depreciación inmediata, conforme a tu régimen. Al seleccionar alguno de estos métodos de depreciación, se despliega la siguiente pantalla. Elige el tipo y subtipo de inversión. Seleccionando la inversión que corresponde a la factura, se despliega una pantalla para el llenado de información. La aplicación calcula de forma automática el monto deducible. El monto deducible en el periodo de tu declaración se refleja en la columna Monto a deducir. Para aquellos gastos que se adicionan al monto original de la inversión, en el combo Tipo de Gasto, elige Gasto que se incrementa la inversión. Posteriormente, elegirás la factura de la inversión a la cual adicionas el gasto. Se deberá de elegir la factura de la inversión a la que corresponde el gasto a incrementar. El monto de la deducción de inversiones se calculará de forma automática. En el apartado Clasificación, se despliega el siguiente combo. Selecciona la opción Pagado, Pagado Parcial o No Pagado con base en tu flujo de efectivo. Las facturas clasificadas como Pagado Parcial o No Pagado se mostrarán en el siguiente periodo dentro del apartado Pendientes de Meses Anteriores. En el apartado Monto a deducir, se visualiza la información que el contribuyente podrá deducir en el periodo. En la parte inferior de la pantalla principal del detalle de gastos, se visualizan las funcionalidades Exportar, Agregar Gasto y Pendientes Meses Anteriores. Agregar Gasto sirve para agregar los CFDIs de gastos que no aparecen precargados en la pantalla principal del detalle de gastos. Al dar clic en el botón de Agregar Gasto, se despliega una pantalla con los campos a capturar. Una vez guardada la información, ésta se incorporará a las demás facturas del detalle de gastos. La opción Pendientes Meses Anteriores sirve para agregar los CFDIs de gastos, que se clasificaron en los periodos previos como Pagado Parcial o No Pagado, con el fin de que puedas clasificarlas nuevamente para el cálculo de tus deducciones conforme al pago. En el apartado de Sueldos y Salarios del mes, puedes capturar los montos deducibles por el pago de la nómina. En caso de que en tu perfil elijas la combinación de Actividad Empresarial con Servicios Profesionales y o Arrendamiento, aparecerá la siguiente columna, con el fin de que identifiques el régimen fiscal al que corresponde la factura del gasto. De igual manera, se despliega el apartado de Sueldos y Salarios del mes, separando el régimen fiscal para su captura. La opción Exportar sirve para descargar en un archivo de Excel la información de tus facturas contenida en el detalle de gasto. Para mayor entendimiento del funcionamiento de cada apartado, existe un botón denominado Instrucciones, tal y como se observa a continuación.